De detrás de las paredes No se estoy viendo Detrás de las paredes Es un lugar grande Detrás de las paredes Detrás de las cortinas El humo nos delata Somos ratas Pampona es la cloaca Yo la plaga Me expando por las ondas Frecuencia modulada Recorro el camino De no llegar a nada Y a vivir en una depresión Aguanto la presión No voy a callarme por mi ración De pan y circo Palabras como puños Si entran a mi puerta Como salir de esta cárcel Si ni siquiera hay puertas Detrás de las paredes Churma escuchando todo Metiendo el morro al corro Cabrón si huele a forro Oído sordo si habla el tonto Me alimenta el morbo del entorno Hablas de feliz porno Venga por favor no Yo ya estoy canso De que me seas tan falso Yendo de fiel y ya eres un puto payaso Las piernas se amoldan y sobreviven Haciendo la pelota al duro Chupándole el culo Y no es verdad que el riesgo Solo un gesto vale más que mil palabras Estoy detrás de la puerta que me abra He perdido las llaves No veo la cerradura No se si maduro Pero ya como más verdura voy Buscando un algo Quizá ya lo he encontrado He blindado el corazón Con una capa de metatrilato Distinto me dio por lo que he visto Solo se discutir Se equivocas de nuevo listo Detrás de una sonrisa Se esconde una lágrima ¿Cómo pueden estar tristes? No les pasa nada Son tantas coincidencias Que parezca que existiese Dios Dino La muerte sigilos alza su voz La calle es un psiquiátrico Yo un tipo condíaco Quizá nací para eso Es por mi signo del zodíaco Psicótico, maniático Nada de esquizofrénico Yo en estilo paso Y el cuerno desayuno arsénico Detrás de las paredes Detrás de las paredes Estoy oferta Se ve detrás de las paredes Detrás de las paredes De cada acción Se esconde una intención Una pasión El diapasón Del corazón La atiendo A ritmo del bombo Salto Los tejados Como un gato Soy el mejor Como mi hermano Consigo lo que intento Porque el talento Ni se compra Ni se vende Clientes Vezca directa de estupefacientes Si pongo droga en cada línea Estoy creando adictos Después de una derrota Me levanto No invicto Me invicto a pasear Por el jardín Que no tengo Y tú siempre dices Luego lo veremos No me confences El mar lleno de peces Si cego pa' pescar Todos los días Su marco estrés Y detrás de una sentencia Un guiñol de marionetas Un puño de ingenuos Busca la fórmula secreta De yo ni pincho Ni corto Ni doy razón Ni chito Si van a morir Síbiles Que maten el político Y por lo menos Que caigan truenos Que suene la tormenta En el infierno Nos veremos Y si no estamos Pues ya estaremos Después de todo Mira el mundo Es un pañuelo Violencia sin armas Yo solo apoyo a mis palabras A los que la respaldan Y a los que por mi se escaldan Y nada más Detrás de las paredes El chulo del Mercedes Con el culo puesto en pompa Su venta Que no se rompa La vida es fría Ya toca ceja Rujen las tripas vacías Duele y no sé En qué punto del cuerpo exactamente Y encantador de ser fientes Encantado de conocerte Por supuesto Me presto un baile con cualquiera Pero no queréis llevar el ritmo Soy yo el que lo lleva Yo crecí jugando al fútbol Ni béisbol Ni baloncesto Ni Michael ni Lebron Yo soy la bomba Como Iniesta Detrás de las paredes Detrás de las paredes Es dueño que se ve Detrás de las paredes Detrás de las paredes Detrás de las paredes proyectil Ya cuidado Lo vengo Teo Teo La Gracias.